El Sudario de Turín es la reliquia cristiana más famosa del mundo. Los devotos afirman que muestra el auténtico santo rostro de Jesús, mientras que los escépticos afirman que no es más que una falsificación. Sigue viendo para enterarte de los misterios y secretos del Sudario de Turín. Los creyentes de la autenticidad del Sudario dicen que es el manto funerario de Jesús, que milagrosamente tiene la impresión de su cara y cuerpo impresa en él. El uso de sudarios funerarios es una práctica universal en las costumbres funerarias judías, así que la idea de que Jesús hubiera tenido uno no es rara. Además, todos los evangelios coinciden en que tenía uno. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas relatan que después de la crucifixión, José de Arimatea tomó el cuerpo de Jesús y lo envolvió en un lienzo antes de colocarlo en la tumba. Juan, sin embargo, dice que Jesús fue envuelto en tiras de lino con especias como una momia. Pedro cuenta lo mismo al encontrar la tumba vacía, excepto por la envoltura en el suelo, además de una tela para la cabeza no mencionada anteriormente. Esta diferencia parece menor, pero el Sudario de Turín es una sola pieza de más de cuatro metros de largo, suficiente para cubrir el frente y la espalda de Jesús verticalmente. Difícil de relacionarlo con la idea de tiras y una tela de cabeza separada. Aunque el Sudario de Turín es la reliquia más famosa que dice llevar la imagen del rostro de Jesús, no es la única. De hecho, hay miles de reliquias que consisten en objetos en los que la cara de Jesús quedó impresa. Por ejemplo, está el velo de Verónica. Si eres católico, sabrás que Verónica es el nombre de una mujer que usó su velo para limpiar el sudor de la cara de Jesús mientras llevaba la cruz. Cuando ella lo hizo, su rostro quedó impreso en el velo. Si no eres católico, tal vez no has escuchado esta historia, ya que no viene de la Biblia, sino de una tradición medieval. Todas las copias del velo fueron ordenadas a ser destruidas por el Papa en el siglo XVII. La Basílica de San Pedro alega tener el original, pero no lo muestra al público. Otra pieza es el Mandilión, que en griego significa toalla. El Mandilión es un paño en el que Jesús se secó la cara para curar a un rey de lepra. Es difícil precisar cuál es la primera mención definitiva del Sudario de Turín, ya que hay una serie de referencias a objetos similares que podrían o no ser esta reliquia en particular. Un ejemplo clave que, si es una referencia al Sudario, sería el más antiguo encontrado hasta ahora, es una imagen de un manuscrito húngaro conocido como el Códice Prey. Ni siquiera es una mención textual, es un dibujo que tal vez represente el Sudario. Pero aunque esta imagen incluye un rectángulo que podría indicar un Sudario de entierro para Jesús, también debe notarse que este no está impreso con la imagen de Cristo, sino más bien algunas cruces y una especie de patrón de zig-zag. ¿Es un Sudario, una lápida o solo un motivo decorativo? Otro ejemplo viene del siglo XIV en Francia. Según la Enciclopedia Británica, en 1354 el caballero Geoffroy de Charny, conocido por sus logros en la Guerra de los Cien Años, poseía un Sudario que parecía llevar la imagen de un hombre que había sido crucificado y exhibía esta sábana en su ciudad, Liri. La primera mención del Sudario de Turín viene unas décadas después de la muerte de Geoffroy de Charny. Irónicamente, la primera referencia a la reliquia que hoy conocemos como la Sábana Santa de Turín es una denuncia de un obispo local diciendo al Papa que es una falsificación. En 1389, el obispo de Troyes, Francia, envió un informe al Papa Clemente VII diciendo que vio una exposición del Sudario y que no solo era falso, sino que el hombre que lo había hecho confesó haberlo pintado él mismo. Según el obispo, la tela se exhibía como auténtica y se le atribuían falsos milagros, pero estaba forjada no por devoción sino para obtener ganancias. A pesar de este fuerte informe, Clemente no denunció oficialmente al Sudario, por lo que su autenticidad ha sido debatida durante más de 600 años. Se cree que la existencia misma del Sudario de Turín es un milagro, pero las reliquias normalmente son responsables de varios milagros realizados en su proximidad. Naturalmente, esta reliquia de la Resurrección tiene algunos acontecimientos mágicos en su haber. La organización Works by Faith registra algunos de estos milagros, incluyendo algunos atribuidos al Mandilión como la defensa de la ciudad de Edesa, de la invasión del ejército persa y la curación de su rey de lepra. Se cree que el Sudario llegó a los emperadores bizantinos en Constantinopla y que un hombre que tocó el Sudario se curó de una posesión demoníaca. Un milagro más actual ocurrió en 1954 cuando una niña inglesa de 11 años que estaba muriendo de una enfermedad ósea y de abscesos pulmonares escuchó sobre el Sudario y pidió verlo. Después de recibir un permiso especial, pudo ver e incluso tocar el Sudario. Y así fue curada, al menos según las autoridades religiosas. La mayor pregunta sobre el Sudario de Turín, además de su autenticidad, es cómo se hizo la imagen. ¿Cómo fue impresa la imagen de un hombre en un pedazo de tela en el siglo XIV? Hay muchas teorías, y BBC registró varias de ellas. Creyentes en la autenticidad del Sudario afirman que la imagen vino de una liberación de energía radiante en el momento de la Resurrección. Pero la versión corta es que es un milagro. Explicaciones no milagrosas incluyen que es una pintura, como el obispo de Troyes afirmó, pero no hay pigmentos o pinceladas identificables en la imagen. Las fibras no parecen estar pintadas, sino oscurecidas, indicando que la imagen pudo ser causada por un proceso químico natural relacionado con el calor del cuerpo envuelto en el Sudario. Pero el hecho de que la imagen sea un negativo ha planteado la posibilidad de que se trate de algún tipo de fotografía primitiva, en la que la tela ha sido recubierta de nitrato de plata, compuesto sensible a la luz utilizado más tarde en la fotografía. Pero ninguna de estas teorías es completamente válida. Para tratar de confirmar o refutar la autenticidad del Sudario de Turín, se ha intentado determinar científicamente su antigüedad. Ya que, si los científicos prueban que el Sudario no es más antiguo que la edad del siglo XIV en la que apareció por primera vez, entonces podrían descartar la idea de que es un artefacto del siglo I. Como explica la Enciclopedia Británica, los ensayos científicos para determinar la composición química y los procesos utilizados en la creación de la imagen del Sudario iniciaron en el siglo XIX. Pero no fue hasta 1988 que el Vaticano proporcionó a los laboratorios muestras del Sudario para realizar pruebas de carbono XIV para determinar la edad de la tela. Los tres laboratorios determinaron con un 95% de certeza que la tela databa entre 1260 y 1390, situándose en el periodo en el que el obispo de Troyes la llamó un engaño. The Independent informa que algunos científicos usaron métodos distintos para cuestionar la autenticidad de la reliquia. Los patrones de salpicaduras de sangre en el Sudario parecen indicar que las manchas de sangre en el paño sólo pudieron hacerse por alguien que adoptó varias poses diferentes, en lugar de estar quieta, como sería el caso con una persona muerta. Mientras que el Sudario de Turín es más famoso por la imagen que representa el cuerpo de un hombre crucificado, un investigador afirma que hay más cosas que se pueden ver impresas en la tela. Una investigadora de los archivos del Vaticano, llamada Bárbara Frale, utilizó imágenes mejoradas por computadora y encontró evidencia de texto en griego, latín y arameo escrito en la superficie de la tela. Ella afirma haber reconocido al menos 11 palabras diferentes, incluyendo el nombre Jesús de Nazaret. Su hipótesis es que el texto viene de la tinta de un certificado de defunción de Jesús pegado al Sudario por los romanos. Ella afirma que la prueba más fuerte de la autenticidad del texto no es lo que está ahí, sino lo que no está. No hay señal de la divinidad de Jesús dentro de las palabras que encontró, lo cual ella piensa que cualquier falsificador medieval hubiera incluido. Pero muchos expertos han expresado escepticismo en torno a los hallazgos de Frale, y dicen que no se encuentran letras entre las imágenes granulosas que examinó. Las letras son en realidad patrones creados por el aumento de contraste de las fotos mejoradas, reforzadas por su imaginación. Es normal que se piense que el Sudario de Turín es el único alegato de ser la auténtica túnica de Jesús. Pero si conoces sobre reliquias, de seguro sabes que hay otras mortajas por ahí. El principal competidor del Turín viene en forma de Sudario de Oviedo, un paño manchado de sangre que supuestamente es el envoltorio de la cabeza de Jesús en el Evangelio de Juan. Esta tela fue tomada de Palestina en el siglo VII y finalmente llegó a España y ha estado en una caja especial en una capilla de Oviedo desde el año 840 después de Cristo. Algunos afirman que, en lugar de ser otro Sudario diferente, ambos son un solo conjunto. Otras reliquias en Francia e Italia también afirman ser el Sudario o varias piezas del Conjunto Fúnebre de Jesús. Un ejemplo es el Saint-Coiffe, ocho capas de Gaza con sangre encontradas en la Catedral de Cajor en Francia, y que se exhibió a los peregrinos en el 2019 para celebrar el aniversario número 900 de la Catedral. A pesar de que el Sudario de Turín es posiblemente la reliquia más famosa del cristianismo, la Iglesia Católica ha mantenido una postura ambigua sobre su autenticidad. El Vaticano no comenta sobre esto, y se refiere al Sudario como un ícono más y no como una reliquia, declarando que es una imagen de Cristo y no necesariamente algo hecho por la radiación de su cuerpo. Y esto no es sorpresa, ya que la Iglesia no suele tomar posturas oficiales en cuanto a la autenticidad de tales reliquias. Sin embargo, la Iglesia considera al Sudario como signo de veneración, ya que es una imagen inspiradora de Cristo. Pero desde 1940, la Iglesia aprobó la producción de medallas que llevan el rostro del Sudario en ella, conocida como la Medalla del Santo Rostro y el Vaticano es dueño del Sudario, desde 1983, cuando les fue dada por la Casa de Saboya. En 1998, el Papa Juan Pablo II llamó al Sudario un espejo del Evangelio, y el Papa Francisco hizo una peregrinación para verla en el 2015. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Crunch sobre tus temas favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.